Al dar a conocer que el último y tercer informe de la Administración 2021-2024 será el próximo 25 de septiembre, la alcaldesa interina de Soledad de Graciano Sánchez, Sara Salia Martínez Pérez, informó que este evento se llevará a cabo en la Presidencia Municipal. Estamos entregando una administración pues bien sana y que les puedo decir, pues bueno, estamos al pendiente de todo. Y ahorita nos estamos también preparando para lo que es el informe de gobierno, que viene siendo el día 25 de este mes y bueno, pues va a ser aquí en el auditorio de Presidencia. Dijo además que está por concluir el proceso de entrega-recepción, al reiterar que se entrega una administración sana y en orden. En otro tema, la presidenta municipal interina hizo un llamado a la población a evitar meterse al río Santiago cuando ha incrementado su caudal de agua, al decir que derivado de las recientes lluvias, se tuvo el reporte de varios autos varados en esta vialidad. Les queremos pedir a la ciudadanía que seamos conscientes, que seamos responsables, que si vemos que están cerradas las entradas hacia el río Santiago, que no nos arriesguemos. Precisamente ayer se atoraron tres vehículos y creo que es más que nada la irresponsabilidad de nosotros como ciudadanos. Sabemos que el río lleva mucho cauce, mucha fuerza, entonces pues seamos responsables, más que nada si llevamos nuestras familias, es más, hasta nuestros vehículos, que seamos responsables. Eso es lo único que le puedo pedir a la ciudadanía. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.